¡Vamos! Bajo el amparo del fútbol te matan Vamos a asustar al diferente Con gasolina prenderemos indigentes Vamos a liar la gorda Asesinándolo pasaremos bomba, bomba Ultra radicales globales De izquierda, de derecha, musulmanes No vais a matar cantautores Vuestras balas nada pueden con las flores ¿Qué es eso de asustar al diferente? Tan cobardes como poco inteligentes Nos vamos a tomar la libertad Reincertadas y cristalas en la sociedad Podremos negociarlo todo Menos la nada que construye vuestro odio Nuestro verso es más potente que el agobados La explosión de nuestras voces es aún mayor No vais a asustar más inocentes Con cultura sanaremos vuestras mentes Nos vamos a imponer canciones Con guitarras que chirríen extorsiones Vamos a dar metrallas Quien la guerra mata hoy Al infierno y la mañana asesinad es vida dura A sobregar la herida es el rastro de una viuda No vais a matar cantautores Vuestros bates cambiaremos por tambores Ni patria, ni banderas, ni religión Lo único absoluto es vuestra rendición Jamás asustaréis al diferente Con canciones os haremos consecuentes Con canciones os haremos consecuentes Na en contact te cover No ve la nuestra No ve la nuestra ¡Gracias! En mi barrio hay mucha marcha, se permite molestar Nunca cierran los domingos ni las fiestas de guardar En mi barrio que es su barrio, nuestro barrio libertad Se toleran botellones en el centro cultural En mi barrio hay rats sin polvos, con verbena popular Los porteros son corderos, nunca les da por matar Las putas son felices, trabajan como actrices Los jonkis son guardianes del amor en la ciudad En mi barrio En mi barrio no hay codicia, ni pistolas, ni maldad En mi barrio no hay impuestos, nunca se paga de más En mi barrio no hay parquímetros, ni bándalos, ni incívicos En mi barrio no hay mendigos, nos gusta la caridad Cada casa tiene un bosque, cada hogar tiene su mar En mi barrio hay hospitales con vistas a un boulevard Hay cines y torneos, teatros y museos Ni coches, ni autobuses contaminan la ciudad En mi barrio hay marginales protegidos por la ley En mi barrio hay inmigrantes que tapean con el rey En mi barrio, que es su barrio, nuestro barrio, libertad Garantiza beneficios, la seguridad social Y por último, en mi barrio hay trabajo y dignidad La esperanza está en los niños concienciados por jugar En tu barrio, nuestro barrio, ante todo hay igualdad Somos pueblo y resistimos contra el mal De la ciudad De la ciudad De la ciudad De la ciudad Pim-pam-pum, pim-pam-pum Eran tres hermanos llamados pim-pam-pum No hablaban español, su verso era escaldón Tenían tres capuchas, pistolas y serpientes Vivían en un zulo, ninguno era zulu Pim-pam-pum, pim-pam-pum Por suerte y inexperiencia aún lo habían matado Jugaban a ser buenos, sabiéndose los malos Igual que ellos odiaban, también eran odiados Dudaban por si acaso, estar equivocados Pim-pam-pum, pim-pam-pum Tenían a Itaitona y a Machuvas con gados Reían y lloraban, eran seres humanos Tan jóvenes y aún niños, vivían secuestrados Maldita sea la causa de estar manipulados Pim-pam-pum, pim-pam-pum Cambiaron su futuro enterrando su pasado Ideas por violencia y oscuro anonimato Llegaron ordenanzas de horror y asesinato De un tiro y en la nuca debéis ejecutarlos Pim-pam-pum, pim-pam-pum Sonaron sus pistolas, hicieron pim-pam-pum Delante de sus balas, cruzóse un autobús Mataron mucha gente, huyeron aterrados Tras un control de marras, fueron acribillados Pim-pam-pum, pim-pam-pum Al hilo de este cuento real y envenenado Hacen caso a la mamá, huid de esos malvados Pues eran tres hermanos, llamados pim-pam-pum Su infancia no entendía, de bombas ni ataúd Pim-pam-pum, pim-pam-pum Porque yo soy el guapo Porque tú eres la fea Porque llenas mis culpas Con un saco de pena Porque nunca te callas Porque enciendes la hoguera Porque apagas con fuego Lo que a mí me rodea Porque chillas y gritas Porque estás siempre en guerra Porque siempre sacudes Y quieres dar la primera Rotundamente no me enredaré contigo Como una gata o un perro Mallarás por mí Y con las uñas largas rozarás tu ombligo Sola Pensando solo en mí Si te pica o te rasca Y te escuece la boca No me escupas veneno Que al morder te equivoca Ni yo sobro ni sobra Ni ninguno sobra amor Lo que sobran son versos De placer para odiarnos Porque tú eres perversa Yo me he vuelto malvado Si es que lloras me río Y me pongo a celebrarlo Rotundamente no me enredaré contigo Como una gata o un perro Mallarás por mí Y con las uñas largas rozarás tu ombligo Sola Pensando solo en mí Porque yo soy el malo Porque tú eres la buena Porque callas y ocultas Que me quieres de vera Porque gozas sufriendo Porque alargas la espera Porque quieres creerte Que tú a mí me la cuelas Porque nunca me eliges Aunque siempre me tengas Y ya no me haces daño Aunque así lo pretendas Rotundamente no me enredaré contigo Como una gata o un perro Como me ojarás por mí Y con las uñas largas rozarás tu ombligo Sola Pensando solo en mí Pensando solo en mí Pensando solo en mí Pensando solo en mí Yo soy el guapo Tú eres la fea Llenas mis culpas Con un saco de penas Nunca te callas Me pientes la hoguera Apagas con fuego Somos los autocantantes Sí, ¿qué pasa? Somos los autocantantes Es Aguasa Lejos brindamos por la tuna El folclore y la aceituna Y las músicas de aquí En el cielo de los pitos Me encontré Con el dispeste En el cielo de los pitos Me encontré Allí mi liendres Toca un verso y yo lo afino Que tu inglés me suena a chino Y chirrían mis oídos Y chirrían mis oídos Somos tus punteos asesinos Somos los autocantantes Charango y Bandurria Somos los autocantantes Corro con Asturias Tantos corridos mexicanos También reivindicamos El bolero guaradí En las fiestas de tu pueblo Ya no suenan paso doble En las fiestas de tu pueblo Ya no suenan paso doble ¡Olé! El alcalde Gumen Sindo Y su nieto Tamarindo Promocionan falsos ritmos Con los karaoke es gringo Mito Manos No Tontos del pop No Al rock del rollo De la industria musical No A las leyendas que se inventan Con sus muertes fraudulentas Al canelo que inventó eso de ser papi Somos los autocantantes ¡Los tiramos pa'lante! Somos los autocantantes ¡Con verso picante! Trapas, jamón y bocadillos Fríjoles amarillos Guacabole, chacolí Somos los autocantantes ¡Los queremos comparsas! Somos los autocantantes Romances, quijotes y dudantes Mariachis elegantes Poesía bonaerí Que se escuche el organillo La comparrie en los corrillos Que se baile el vallenato en Nueva York Que renacan de la nada Las canciones olvidadas Que se escuche al gran machín en Transistor Piénsalo bien ¡Sí! Has de comprar ¡No! Invierte en género Producto regional ¡No! Aprende a jotar chiringotas No nos toques las pelotas Reivindica la cultura popular Porque también hay chalapartas Panderos y hasta gaitas La jota aragonesa o el chistú ¡Chistú! El chotis, la sardana y la música gitana La bandurria, el pasacalles o el laú Somos los autocantantes ¡Sí! ¿Qué pasa? Somos los autocantantes ¡Y esa guasa! España, hispano o musulmana Rumana o boliviana También la hace partir España, en China o en La Habana Tan rubia como Albana Todo el mundo canta aquí Morena, latinoamericana Desde Cádiz hasta el Chingo Desde Quito hasta Madrid Desde Quito hasta Madrid He sido malo, casualidades Investigando en Internet A ver Con pensamientos Calenturrientos Bajando porno He traicionado a la mujer ¡A la mujer! He visto cosas alucinantes Perversas damas Leterías deslumbrantes Princesas rusas Menudas tías Lo reconozco Pueden más mis fantasías No pasa nada Si es que me toco Me desahogo Pero no me vuelvo loco Tal vez mañana Me prenda la pasión Y a un mercindal Le somete a un revolcón Aun siendo impropio El solitario Creo que es lógico Entender Que a veces uno Con picardía Busca en el jugo En la palabra Civertías No es por venganza Ni por descuido Con la pareja Uno no siempre está fino Y a veces algo De porno en vivo Despierta el macho Que ya se olvidó dormido De vez en cuando Y por momentos Ereccionamos Cuán prima de sentimientos No son rarezas Ni perversiones La bollerina Se nos sube a los cojones Quiero que sepas Que si me pillas De esto no pienso Hacer la comidilla Que si he pecado O he sido un cerdo Es por lo frío Lo que ha sido Nuestro invierno He sido malo No valgo un duro He sido un cerdo Eres un guarro Yo soy tu puerco Tú mi marrón Anán Tengo la indemnización Cerrando otro despido Canto a la revolución Me cago en el contrato No soy ningún robot Hago el vago Pero tengo libertad Mi ruina Es la rutina Del pecado laboral No me apetece madrugar Ni fundarme un traje gris Ni ganar medio formal En huelga o en el paro El caso es vegetar No volver a sudar Nunca jamás Mi labor atareada Por fin es descansar Miluristas dando el callo Y siempre en depresión Pecarios durmiendo En la oficina Mujeres en estado Prohibido burrelar Vuestros hijos Se merecen paguear Siente en ti la revolución No dar un pal al agua Jamás un madrugón Si el andado es un peligro Que se arriesgue el mandamás Recuerda que existe un más allá Rebélate y célebralo en el bar Todas las mañanas Fines de semana Mujeres aflicidas Patriones admitidas Conos sin papeles Currando entre laureles Al político ladrón Carretera y azadón Siente en ti la revolución De lunes a domingo Sin ninguna obligación Ni en la obra Ni en el lío temporal Rebélate Si tu jefe es un tirano Olvídate Despídete del cargo Haz caso a la mujer Banqueros pervertidos Humillando tu actitud Horas extras jamás remuneradas Sin miedo a tu despido Decídete a cambiar Haz el pago Pero vive en libertad La... 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 La, 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 la Antes de morir quisiéramos, quisiéramos cantarles algo Por su fama y avaricia, nuestra música está en saldo Se lo beben, lo aplaudimos, se nos ven un del lo pagamos Sus discos nos dejan sordos, pero los siguen pinchando Como un virus gonorreico, putero enfámeno Como un payaso sin muecas de la rima estafador Como un jesulín sin toro, coquero y bobalicón Pedófilo entre mafaldas, con soneto violador Como Judas, el pajotes, Iscariote del placer Como un vello de su culo, que se enreda entre la piel Como un pollino marrano, cochineando un vergel Dos mientes y usted lo afirma, que rima con cinco cien Sábido burles, cometa, craeriano, Manuel, Víctor, Silvio, Ismael, Serrat Antes de morir quisiéramos, quisiéramos cantarles algo Por su fama y avaricia, nuestra música está en salvo Se lo beben, lo han oído, se nos ven un del lo pagamos Sus discos nos dejan sordos, pero los siguen pinchando Cascarrabias de los bares, pendenciero, follador Bote gallo impertinente, vampírico cazador Aguinucho, bandereta, vagoneta, borrachón Cantando es putas tus rimas, pero nunca en trasgresión De platino, cazallero, nariguno, faranobo Ladrón que ladras tus versos, ebrios de coca y alcohol En tus letras, pechicola, en tu musical, camfor Que sepas que autocantantes, contigo rivalizo Caramado y Mamoncín, son igual que Don Joaquín Caramado y Mamoncín, son igual que Don Joaquín Yonquis, follaperras, puta chupa, cuartos Maderos que al taller salieron del armario Cungla, curva urbana, curva intoxicada Iris y borrachos perdidos en la nada Chavales con chavales, chavales sin chavala Chavales que no intentan y nunca pillan nada Perrillas, Ancelo, golfas enlutadas Algunos chuloputas babean en la barra El baile del mondongo que deja sin mandanga Pastillas de colores todas adulteradas La pobre camarera currando entre meadas Gorilas y matones Cloacas infectadas Códete, tú ven y súbete al tren Sacúdete el bolsillo en la puta ciudad Códete, tú ven y cánchate y ve Consume, ponte un tiro, compra tu libertad Carito sin baño, con cuarto oscuro Infierno de colores y porno duro Borregos de la moda, ovejitas en rebaño Entre copas y farlopa, el precio es un engaño Desiertos de chochones labrados Con nabos, guapitos y buscones De poperos tasiados Pulpables de inocentes, felices y amargados Negrafos, cazarrubias, puteros despistados Taxistas ilegales, chulopas de barrio Porteros con pistola, niñatos desfasados Nazis, nenazas, violentos, tatuados Muy poca gente buena Y todos enfrentados Jódete, tú ven y súbete al tren Sacúdete el bolsillo en la puta ciudad Jódete, tú ven y enganchate y ve Consume, ponte un tiro, compra tu libertad Jódete, tú ven y súbete al tren Sacúdete el bolsillo en la puta ciudad Jódete, tú ven y enganchate y ve